Más chica, más chica, más chica, mátata Baty 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 bell, baty spareps riba grill Sinta body palo chill, abri botri pal maquill Arrubiano puro puro, riba stelo e arduro duro Que el dominta riba curo, juvemonen tunapuyro Un reconocimiento a un juditero, un mucho hombre Joven, cu hobby talento, cu diosa duné Cu a demostrar que esta una inspiración para cada un Arrubiano Cu talento de un país, rimo isla, chiquito, manera Arruba Cu si botinha talento, si botara dedicar Naya esta aqui, y botar perseverar, botar logra Aue Jonatan, Jeyon esta muestra como esta llevando Arruba su nombre Dentro esquina del mundo aqui Y mi te quiere, aue Nochi esta un placer para nosotros como gobierno de Arruba Y seguro como ministro de turismo para donar su reconocimiento con el MRC Para su mente que eres aqui, y Jeyon esta un momento justo para donar su reconocimiento Y mirando que tour esta haciendo para su país Arruba Cu que tengamos un momento en casa, y te caminará en casa, y no te un caminando más Te caminando de monte, de baisón y en la escuela, no te unico caminando con mi vida Te asignaleo para llegar Pero después de este tiempo, me voy a parar ahora que me voy a querer en un mes Y me voy a querer que es la única cosa que me abuso por querer en ella Es la única gente que te va a querer en un mes Tú eres de la gente que me avisar con una puerta, imposible Que es la única gente que me hace posible en un mes Que me está encorajada, tú eres un hombre, tú eres mucho que no hay presente Tú eres quien estás mirando nuestra televisión Gracias a tú eres de la prensa que no hay presente Para nos compartir con nosotros, tú eres un hombre Si vota a querer como por, o por No te importa si vota en el mundo, si vota en el estado ¿Dónde vota? Arrubiano, si vota Arrubiano, vota en el por Y vota en el por sacar cara de Arruba un día Hace algo para volar, en vez de que para criticar